Oración de la mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te alabo y te bendigo por este nuevo día que me regalas con tu amor y misericordia. Dios mío, gracias por despertarme, por darme la vida, por cuidar de mí y por proveer todo lo que necesito. Dios mío, te alabo y te adoro por tu grandeza y tu majestad, por tu poder y tu bondad, por tu gracia y tu fidelidad. Dios mío, eres el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el Rey de reyes y el Señor de señores. Gracias, mi Padre amado, te alabo por todas las oportunidades y pruebas que me ofreces día a día. Dios, bendice este día para mí y para mis allegados, para que a ninguno le falte el pan. Mi Dios, en esta oración quiero poner en tus manos mi vida, la vida de mi familia y todos nuestros hogares. Señor, te ruego que nos cubras con tu manto, que se haga viva tu palabra y que nos mantengas siempre a salvo del peligro, del enemigo malintencionado y de toda pandemia. Señor, no soy perfecto, cometo muchos errores, pero tú sabes que te amo, perdona mis ofensas y perfecciona mi vida. Señor, gracias por siempre atenderme y cuidarme. Señor, pongo en tus manos mi vida y la de las personas que amo. Por favor, danos determinación, alegría y bríndanos tu sublime compañía para poder avanzar hacia nuestras metas y grandes anhelos. Dios mío, cada día te honraré haciendo el bien, ayudando a los demás cuando estén en problemas, así como tú siempre me has ayudado. Cada día te ofreceré una oración con más fe y así encontraré el camino para la solución de mis problemas. Amado Dios, tú eres mi refugio, mi consuelo, mi guía y mi fortaleza. Solo tú me das la paz que mi corazón necesita, y sé que contigo hoy será un día hermoso, lleno de paz, milagros y bendiciones. Señor, en ti pongo toda mi fe, mi confianza también. Señálame el camino que debo seguir para salir adelante y hacer realidad mis sueños. Confía en tu eterno amor, Señor. Ayúdame hoy. Dios mío, tú que sabes de mis temores y debilidades. Te suplico que me cubras con tu manto de luz y de amor, que me libres del enemigo malvado y de todos aquellos que con su rencor, enojo o envidia me quieren hacer el mal. Confío en ti. Amado Dios, en tus manos pongo este día que empieza. Por favor, bendice mi vida, mi hogar, mi familia y haz que nunca nos falte salud, techo, alimentos, amor, paz y tu protección. Amado Dios, te pido que en este día me concedas sabiduría para hacer las cosas correctamente, prudencia para evitar los errores, valor para emprender las acciones y fe para vivir plenamente en tu sublime voluntad. Perdóname, mi Dios, por mis pecados, porque mi vida ha estado caminando por un valle de oscuridad, porque he olvidado tus principios y tu amor. Hazme, Señor, una nueva persona. Solo te pido que me restaures. Sálvame. Límpiame de todas mis maldades. Dame un nuevo corazón. Hazme nuevo, porque no quiero vivir más en este cautiverio. Quiero ser guiado por ti todos los días de mi vida. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti para darte gracias por ser quien dirige mis pasos. Para darte gracias por todo lo que me has dado y darás. Señor, eres tú quien dirige mi vida y por eso tengo la certeza de que aunque hoy haya tristeza o ansiedad, muy pronto todo va a estar bien. Por favor, abrázame, reconfortame, inspirame y ayúdame a superar los problemas que hoy estoy afrontando, sin rendirme ni claudicar. Dame la fe y por favor, concedeme el don de la valentía y la paciencia para saber esperar en tu nombre y alcanzar los grandes regalos que tú tienes reservados para mí. Y si alguna vez mi fuerzas se diezmaran y pareciera claudicar, te suplico que me rodees con tu amor, me alivies con tu presencia y me des la sabiduría necesaria para convertir las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas. Y para comprender que aquello que tú tienes preparado para mi vida es mucho más grande que todo aquello que yo alguna vez te he pedido. Señor, tú eres mi faro y mi guía, por favor nunca me abandones y ayúdame a perseverar, pues quien en ti espera nunca se verá defraudado y donde tú estás nunca falta nada. Dios eterno, eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia ti entre el estruendo y la desesperación del mundo, llenos de confianza en tu infinita misericordia, confiado en la intercesión de tu Santísima Madre. Amén. Por la mañana que se levanta, el día canta y canto al Creador. Y por las tardes las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Lectura del Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón. Y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso. Tú eres hermoso. Tú eres hermoso. Y maravilloso. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso. Y maravilloso. Derrama tu espíritu. Y que tu luz brille. Que tu gloria llene. Que tu gloria llene. Que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu. Y que tu luz brille. Que tu gloria llene. Que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar.